URURURURU Cuando muere la luz Y los pájaros duermen Cuando cae a la mar Y el silencio es mayor Dios, entonces empiezo a rogar por tu amor, rogar por el que sigas en mí, en mi vida Y así, tan unidos los dos, rogar que proteja a mi Dios, de un oscuro final, a este amor sin igual Mi voz en la noche será, señal que guiará a buen puerto tu amor Rogar, que mis ansias de ti, se hagan besos en mí Y en las noches sin luz, al final de mis ruegos, esperando estés tú Rogar, que mis ansias de ti Se hagan besos en mí, y en las noches sin luz, al final de mis ruegos, esperando estés tú Estés tú